El Orgullo de Carmen Rivera Después de tantos años, perdido en el recuerdo Y fue una casualidad, volvernos a encontrar por esas calles, testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde, perdida en el silencio, nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos, leer lo que en tu alma dejaron al pasar los años No pude hacer más nada, tu vida no es la misma, porque tuvo que haber volvido Porque tantas distancias, en donde no hay distancias, si hoy te puedo tener conmigo Yo podré agradecerle a la vida, porque un día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso, me dijiste que no te alejaste Fernando González y Juan Manuel Martínez Estos son los mejores vientos En Villarra, Edelfín Romero y Domingo Hernández en Bogotá Tu amor, en ese tiempo fue, luz de un atardecer Flor de mi vida, y no podré olvidarlo Ya sé, que aunque te supe amar, pecaba por buscar otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera confesarte Sé que con el alma, que con el alma te buscaba Sé que en mis pensamientos, están esos recuerdos Tienes de los que tanto amaba Te juro que quisiera, que tú me perdonaras Para así comenzar de nuevo Pero hay otros caminos, en tu vida y mi vida Y sé que no puedes, ni puedo Hoy me duele escucharte esa historia Si otro amor ha llegado a tu vida Solo puedo decirte hasta luego Y alejarme con tu despedida Solo puedo decirte hasta luego Y alejarme con tu despedida José Nelso Angérico y la linda Valeria Y alejarme con tu despedida Tú, lo mejor de mi vida La dueña de mis noches de amor Porque en canto yo vivo feliz Que nunca vaya a verte sufrir Porque puedo morirme Tú, princesa de mis sueños Te invito a mi castillo y yo soy Tu vasallo y más fiel servidor El sol que más te brinda calor Pasión en cada beso Cómo expresarte mi amor Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti No alcanzaría mi vivir Aunque sea eterno Vives en mi corazón Desde aquel día en que te vi Por Dios que vives en mí Qué sentimientos Cómo haría para esconderte Cómo haría para esconderte A donde nadie te cause daño amor Porque si algún día sufrieras Seguramente sufrirás Seguramente sufre mi corazón Seguramente sufre mi corazón Yo he nacido pa' quererte Y para hacerte siempre feliz Cómo expresarte Cómo expresarte mi amor Lo que yo siento por ti No alcanzaría mi vivir Aunque sea eterno Vives en mi corazón Desde aquel día en que te vi Por Dios que vives en mí Qué sentimientos Jorge Líazel Torres Y José Noel ¿Dónde está la llave? Para el paisa de oro Darío Valenzuela El brujo de la consola Yo viviré pa' quererte Sé que sientes lo mismo que yo Es tan tierno y tan lindo el amor Como el que ahora sentimos Tú y yo Que Dios pide lo nuestro Tú La mitad de mi vida La mitad de tu vida Soy yo Que orgullo para mí Ser tu amor Ven conmigo No sientas temor Amor puro es lo nuestro Ya tienes mi corazón Todo tuyo Todo tuyo es para ti Seguramente Que sentimientos Como expresarte mi amor La mitad de tu vida 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 Vives en la mitad de tu vida He grabado tu nombre Amor puro es lo nuestro Amor puro es lo nuestro Que en nuestro camino Que en nuestro camino No se interponga la maldad Música Música Somos pasajeros Música 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 Yo te quiero Yo te quiero Así como tú Me estás queriendo Música Y no hay tiempo Ni distancia Que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor Que es puro y bueno Música Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga la maldad Un gran aprecio Para José Miel Y Rodolfo Rivas Música Música